Gustavo Gutiérrez En Valledupar cuando sale el sol Nada compara ese encanto Solo tu mirar, divino mi amor Gustavo Gutiérrez canta En Valledupar cuando sale el sol Nada compara ese encanto Solo tu mirar, divino mi amor Si pudiera volver al pasado De confidencias disfrutaría De tus besos con mayor encanto Y en confidencias te pediría Bésame todos los días Hasta la hora de la muerte Y más allá de la muerte No me olvides, vida mía Y más allá de la muerte No me olvides, vida mía Música Cuando sientas en tus labios Fuego abrazador, fuego abrazador Invisible al lado tuyo Suspirame amor, suspirame amor Siempre en tus besos yo llevo Muy dentro de mí, muy dentro de mí Y todo lo que yo quiero Es pensar en ti, es pensar en ti Si pudiera volver al pasado En confidencias, en confidencias En confidencias disfrutaría De tus besos con mayor encanto Y en confidencias te pediría Bésame todos los días Bésame todos los días Hasta la hora de la muerte Y más allá de la muerte No me olvides, vida mía Y más allá de la muerte No me olvides, vida mía Y más allá de la muerte No me olvides, vida mía Y más allá de la muerte